Y presidenta, excúlseme, presidenta Pizarro, que me tome así, como ustedes podrían decirlo, por asalto, en Arauca nos están matando. Y excúlseme, señores congresistas, pero no veo otra forma de hacerlo. Nos están matando en Arauca. Desde el 7 de agosto al día de hoy, del año 2022, al día de hoy, han asesinado a 536 araucanos. Escuchen las cifras, colombianos. 536 araucanos. Y mientras que estamos aquí, acaban de asesinar a dos ciudadanos más, entre esos a un líder social de Arauca. Se están tomando los caceríos, las veredas, los carregimientos. Están llegando los bandidos, miserables, terroristas de la FARC, disidencias y el ELN, a las casas de los líderes, de los líderes sociales, de las personas que hacen de una u otra manera patria en el departamento, que trabajan temas que nos gusten o no. Y están llegando enfusilados, los están sacando de la casa y los están asesinando. Ojo con esta cifra. El 68% de los secuestros que han habido en este periodo en el país son de Arauca, son de araucanos. Y hoy, al día de hoy, presidente Ename, le cuento una cosa. Entre el 2023 y el 2024, 49 secuestros. 34 de ellos no se saben nada, 14 desaparecidos. Hombre, por Dios, ¿a dónde vamos a llegar, congresistas? Gracias por ponerme mucha atención. Yo quiero pedirle, querido presidente Iván Name, mesa directiva, una sesión especial de este congreso en el departamento de Arauca. Una vez más les digo, valoren, 75 senadores de este Senado sacaron votos en Arauca. Yo les pido para que esos 300 mil habitantes de Arauca sientan el respaldo de este congreso y vayamos a una sesión. A mi amado departamento de Arauca no los dejen solos. Nos están matando, nos están asesinando. No aguantamos más. Y lo más triste, el silencio que desde el orden nacional hoy vemos en Arauca y nos tratan con desprecio. Eso lo sentimos los de derecha, los de izquierda, los de centro. Todos en Arauca estamos preocupados, muchos asustados. La gente está yendo, pero ¿cómo no? Si nos están asesinando. Repito la cifra y termino. 536 homicidios de hombres y mujeres y sin desconocer el reclutamiento de los niños que hoy tiene la FARC y el ELN en sus filas en el departamento de Arauca. Presidenta, gracias. Excúseme por haberme asaltado así este debate. Dios los bendiga y muchas gracias por la atención prestada. Vamos para Arauca a sesionar allí. Gracias. 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 Gracias.